Tenemos nueva información sobre el nuevo mundo, tenemos un nuevo trailer, así que vamos a analizar todo esto Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada, empecemos con el trailer, por cierto, links del trailer en la descripción Ese trailer, por desgracia, no es tan largo como en otros mundos, es más bien igual que el de DSOD Que nada más es para presentar qué onda, cuál es el mundo y también las recompensas, básicamente Pero bueno, vemos las primeras cartas, que ahorita vamos a menchicar por separado Vemos tres monstruos primero, luego vemos la mano de Yu-Gi-Oh! En la cual tenemos una carta de magia y cuatro monstruos, entre ellos el Kuribot y también la chica maga oscura También en el duelo nos presentan de que si vas a poder invocar un montón de cosas Por cierto, si alguien no sabe cómo jugar Rush Duel, también links del video tutorial en la descripción Vale, y ya luego de eso invoca por sacrificio a el mago Sevens El Sevens Roads Y ya tiene su animación de invocación Y ya luego pasa a ser el juego en sí Por cierto, esto que vemos en pantalla, pues es el mismo tablero de siempre Nada más que está un poco diferente en cuanto a luces, fondo y todo esto Pero eso simplemente es por el trailer Recuerden también el de Sexal, que también era muy diferente el campo y todo eso Y pues al final tuvimos el mismito campo Vale, ya luego sale, ahora sí, del lado derecho, lo que vamos a tener en el juego Y aquí podemos apreciar dos cosillas La primera, el fondo de los personajes ya es diferente Y la segunda, los puntos de vida, los LPs también se representan de una forma diferente Bueno, el logo de LP más bien Está diferente entonces, sabemos que la UI va a ser ligeramente diferente para estos tipos de duelos Supongo para que diferencies entre qué clase de duelo estás Y bueno, luego de eso ya nos presentan todos los regalos para la salida de este nuevo mundo Primero que nada, el Mago Oscuro Que como es una carta leyenda, la verdad es que está muy bien que las cartas leyenda las estén regalando Espero que siempre sea así Ya que pues bueno, al final nada más vamos a poder usar un monstruo leyenda Y también nos van a estar regalando para Speed Duells El Mago Oscuro también El último Mago Oscuro que nos han regalado Con la versión de Bandai Si era Bandai, no, no, si era Bandai o no, pero bueno Ahí también ya nos aparecen los artículos, los accesorios También que nos van a regalar mil gemas Un ticket de habilidad, también ya está dentro del juego Que también nos van a regalar un ticket de personaje Para los que pregunten por eso Y además los tickets UR y SR de ensueño brillantes Entonces básicamente muy parecido a todas las celebraciones que hemos tenido antes Lo único es que aquí prácticamente ya nos confirman De que efectivamente no hay un nuevo tipo de moneda No hay un nuevo tipo de gemas Para las cartas de Rush Duell Ojo, aún no sabemos cómo las van a dar Muchos dicen, ah pues tal vez nada más por cambia cartas O tal vez nada más por oro Entonces sí, lo único que tenemos confirmado es que no hay nada nuevo Y que si tenemos que pagar para estas cartas Va a ser ya sea con gemas, con oro O con algo que ya tengamos dentro del juego Pero bueno, con eso ya terminamos todo lo del tráiler Nada más son 30 segundos Pero todavía nos queda más información Más abajo en la descripción del video Podemos ver los cuatro nombres de los actores de voz Para los cuatro personajes principales Yuga, Luke, Gavin y Romin Entonces esto nos podría dar la indicación De que sí van a estar desde un principio De que sí van a ser personajes iniciales estos cuatro Y no nada más como hemos visto en filtraciones Que pareciera que nada más van a ser Luke y Yuga Esto nos da una buena esperanza De sí tener varios personajes Pero bueno, aún no se confirma nada Puede ser que esto nada más haga referencia Para los primeros eventos y todo así Vale, pero aparte de eso también Ayer nos pusieron nueva información dentro del juego Justamente a la hora que estábamos esperando Y bueno, primero que nada Para todos los que pregunten ¿Cuándo va a salir el nuevo mundo? Aquí ya está 28 de septiembre Ese día tendremos el nuevo mundo Para todos los países Para Latinoamérica Será el día 28 por la madrugada Vale Entonces, aquí que nos dan de información Primero Que llega el mundo de Sevens Los Rushdwell Y que podemos disfrutar Tanto de Speedwell como Rushdwell Eso quiere decir No va a cambiar nada para Speedwell Porque vas a poderlo seguir jugando Como si nada Y también Justamente aquí abajito Nos confirman Que los personajes Del mundo de duelos DM Hasta Brains Los duelos en los que pueden participar Los únicos duelos Inferimos Son los Speedwell Entonces Eso quiere decir No voy a poder usar Ninguno Ningún personaje de estos Para el mundo de Rushdwell Era algo que no sabíamos Cómo iba a ser Ya que Podían hacer simplemente Que no usaras Ninguna habilidad de Speedwell En el mundo de Rushdwell O que simplemente Usaras las habilidades genéricas Como robar sentido Tierra Cosas así Pero bueno Parece que no No se va a poder combinar Todos los Rushdwell Únicamente se van a poder jugar Con los nuevos personajes Que salgan de este mundo Vale Luego ya nos dice otra vez La fecha Yu-Gi-Oh! La séptima entrega Bla 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 Y aquí está el trailer Precisamente Que acabamos de analizar Y luego ya nos confirman Lo de las recompensas Efectivamente Ahora Cada vez que nos digan Qué es lo que nos van a estar regalando Nos tienen que especificar Si es una carta Rushdwell O si es una carta de Speedwell De esta manera Lo podemos identificar Rush reflectivo Y Speed reflectivo Además Los tickets URs y SRs de ensueño Además de gemas Accesorios Un ticket de habilidad Y un ticket de personaje Aquí es donde se confirma El personaje Vale Pero aparte Al ultimito Nos dice otro detalle Que en realidad no está arriba Acerca de unos sobres URs de ensueño Aquí al principio Pensábamos que se habían equivocado Y que era ticket UR de ensueño Pero no Porque luego dice Al azar Este sobre UR de ensueño Prismático Podremos obtener Una carta Al azar De una lista Especial de cartas Seleccionadas De entre cartas De la caja Entonces Este es un nuevo Producto Completamente Diferente A todo lo que ya tenemos antes Es muy parecido A lo que hicieron El año pasado Con Brains En donde regalaron 10 sobres Más una UR garantizada De la caja Esto es lo mismo Nada más que En lugar de los 10 sobres Están garantizando Que esta UR Va a ser Refractiva Ligeramente diferente Pero también Otra cosa que están Garantizando Es que Si vamos a tener Cajas Ya que dice Caja Y Rush Entonces Si va a haber Cajas De Rush Duel Para los que se preocupen De que las combinen Parece ser que no Parece ser que todas las filtraciones Hasta el momento Están apuntando a que sean Productos diferentes Tanto Speed Como Rush Pero bueno Habrá que esperar Recuerden que El sábado Por la noche Vamos a tener Un directo De Konami Link de mi directo En la descripción Y ahí Por lo menos Nos van a estar revelando Un poquito más De cómo son los duelos Esperábamos también El trailer Pero pues ya tenemos El trailer Entonces esperemos Que también nos revelen La caja O las cajas Ya que en otras ocasiones Nos las han revelado Pues desde antes Y así nos podemos dar Una idea De qué es lo que trae Y también Exactamente Va a usar Esta caja Bueno Digo Igual no podemos ver eso Pero bueno Esperemos que nos den La mayor información Posible Noticias de último momento Tenemos nuevas imágenes Sobre el juego Imágenes que confirman Varias cositas Incluyendo cartas De la caja Vale Primero vemos A los dos personajes Yuga y Luke Que son los que Prácticamente ya sabemos Que sí o sí Tienen que salir Y más arribita Tenemos también El modo de Rush Duel Para la construcción De deck Si se fijan Tiene un fondo Completamente diferente Un fondo naranja En lugar del fondo azul Y también En la parte derecha Ya vemos algunos De los NPCs Y por cierto Hay uno que pensábamos Que iba a ser Personajes De lo que hablo En el futuro Pero como ya está aquí Ya la veo difícil Que salga como personaje Pero bueno Creo que había una habilidad Que mencionaba sus cartas Entonces Pues tal vez luego lo saquen Ni idea Pero bueno Más abajito también vemos Que la tienda Tiene algo de free Igual que el año pasado Y ponemos que es Ese sobre prismático UR Y también podemos ver Arribita que No hay ninguna otra gema Por lo tanto O usan las gemas normales O usan el oro Pero lo más probable Es que sí sean gemas normales Vale Seguimos viendo Aquí ya podemos ver Otros cuantos detalles Como por ejemplo Que el Curibot Va a ser una UR Y que también Están dentro de la caja Lo malo es que no podemos ver Exactamente Que están usando Pero sí Ya lo más probable Es que sí sean gemitas Y también En la parte derecha Vemos ahora sí La confirmación De los puntos de vida Tienen exactamente 6000 puntos de vida Vale Ah Y se me estaba olvidando Gavin también aparece aquí Y por lo tanto Es muy posible Que sí sea parte De día 1 También Romín Parece ser que Sus cartas Están dentro De esta primera caja Bueno Es lo que muchos infieren Por las cartas Que vemos aquí abajito Justamente debajo Del Curibot Vale Ya infirieron Cuáles son las UR De la caja Sigamos un poquito Más arriba Aquí tenemos precisamente El mago de Yuga El dragón de Luke Y bueno Un poco de El mundo de duelos Vale Y más arribita Ya tenemos ahora sí Las cartas Confirmadas Estas dicen Que son de la caja Que son UR ¿Por qué? Porque precisamente Son las que se veían Por ahí Si fijan Son exactamente 6 Según yo también Son 6 las que se veían Por abajito Entonces debido a que aquí Traen ya Las cartas Para los otros Dos personajes Inferimos que sí Si van a salir Los 4 personajes Desde el primer día O si se guardan uno Sería para el primer evento Luego, luego También otra cosita Es que en la imagen Donde aparecían Las cartas de la caja Parecía que sí Esto era lo último Entonces parecía Que nada más eran 6 UR En lugar de 3 De las minicajas En lugar de 9 de las cajas grandes Pero lo más probable Es que sean Alrededor de 120 150 sobres Por pack Digo Si es que sí Son 6 UR Vale Y más abajito Están más cartas Confirmadas Básicamente Entre lo que vimos Ahorita de las imágenes Más el trailer Entonces igual Vemos otras 2 UR Pero que son Vanillas Así que supondré yo Que estas van a ser Del cambio A cartas O algo por ahí Pero sí Ahí están Y ya las únicas Dos que no sabemos Cuáles son sus rarezas Ni de dónde van a salir Son estas últimas dos Vale Y ya con esto Ya es prácticamente seguro Que el sábado Que sea el directo Ya nos van a decir Sobre la caja Digo Porque esta fue Información pública Para la prensa Entonces sí Deberían de estarnos Diciendo todo lo de la caja Justamente en el directo Así que Los espero ese día Como dije Links en la descripción Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye